de imágenes aéreas, multiespectrales e inteligencia artificial. Posteriormente vamos a continuar con la presentación del resultado del contrato 015 del FONDESID, denominado desarrollo de un dispositivo autoelectrónico de bajo costo y banda ancha sintonizando velocidad de grupos en interfase RF óptica. Para dar inicio ya a este evento queremos saludar la participación de las autoridades que el día de hoy nos están acompañando en forma presencial y también en forma virtual, ya que en este momento se está transmitiendo este evento a través de la plataforma de Zoom. Queremos saludar la presencia en forma virtual del doctor Arturo Talledo Coronado, vicerector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería, que está con nosotros a través de la plataforma de Zoom, escuchándonos. También está con nosotros el ingeniero Daniel Díaz Ataucuri, director ejecutivo del INICTEL UNI. Vamos a iniciar ya este evento invitando al ingeniero Daniel Díaz Ataucuri, director ejecutivo del INICTEL UNI, para que nos brinde unas palabras. Bien, estimados amigos, muy buenos días. En nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería y de manera muy especial el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, reciban ustedes un caluroso bienvenida en este día, aún todavía soleado, entrando en invierno, pero soleado. Bueno, a nuestra universidad y de manera especial el INICTEL nos complace justamente llegar a esta etapa, etapa final de dos proyectos que han sido subvencionados por el FONDECIT, ¿no? Estos proyectos han tenido como objetivo desarrollar una herramienta computacional para la evaluación de los estados nutricionales e hídricos de la plantación de Pantahatch en la parte norte de Lima, ¿no? Y además, el segundo proyecto ha tenido como objetivo el desarrollo de un dispositivo optoelectrónico de bajo costo y banda ancha, ¿no? Estos dos proyectos estamos llegando, como he comentado, en la parte final, y es el esfuerzo colaborativo de toda la comunidad académica, ¿no? De manera muy especial el Instituto LEINIA, que es una institución de alto reconocimiento nacional en el campo de la agricultura e innovación en la parte de agricultura. Muy agradecido con ustedes, porque sin ustedes la parte académica no hubiera podido llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Recibo un saludo no solamente del grupo técnico, sino de todo el INICTEL por este apoyo que nos ha dado. Bueno, la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, con el aporte académico de sus profesores y de sus alumnos, han hecho posible también este proyecto. Con respecto al segundo proyecto, que es de dispositivos optoelectrónicos, también saludar a la Universidad Nacional de Trujillo, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad Nacional de Piura, a la Universidad Nacional San Antón, Abad del Cusco, y a la Universidad San Ignacio de Loyola. Todas estas universidades han permitido que de manera conjunta cumplamos los objetivos justamente trazados, ¿no? Ayer muy rápidamente observé uno de los hitos del segundo proyecto, que me pareció muy interesante, dejar a la comunidad académica, así, de manera abierta, el uso de los equipos que hemos adquirido en este proyecto, no solamente para mostrar los resultados, producto de la medición, sino también que pueda ser un punto de partida de la comunidad académica, de seguir las investigaciones en esta línea, que ya nos van a comentar en el momento, ¿no? Esa es una contribución de nuestra universidad, que es el esfuerzo de todos nosotros, de todas nuestras universidades, a la comunidad académica. Simplemente, darle la bienvenida, y nuevamente, están aquí en Inter, que es su casa. Muchas gracias. Gracias. Queremos agradecer las palabras del ingeniero Daniel Díaz Atahuri, director ejecutivo del INICTEL UNI. Nos indican, que ya está con nosotros presente, ya está con nosotros presente, el director, el doctor Juan Carlos Guerrero Abad, director de recursos genéticos y biotecnología, que viene en representación del ingeniero Jorge Ganosa Roncal, jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria. El ingeniero, el doctor Juan Carlos Guerrero Abad, al parecer, todavía no ha llegado, vamos en todo caso a esperar, y ya vamos a iniciar la presentación del resultado programado para el día de hoy. Para ello, antes de empezar, vamos a poder mostrar un video resumen del proyecto que tenemos ya listo para las presentaciones. El INICTEL UNI desarrolla un aplicativo de software que permite identificar las deficiencias nutricionales e hídricas de plantaciones de falta HAD. El software se basa en algoritmos computacionales de procesamiento digital, de imágenes aéreas adquiridas por drones, lo que posibilita que se pueda monitorear y hacer seguimiento a las plantaciones distribuidas en grandes extensiones de terreno. Esto permitirá a los productores evaluar el estado de la plantación y, de ser el caso, protegerla ante una posible enfermedad o plaga, mejorar la eficiencia en las dosificaciones de agua, fertilizantes y nutrientes para incrementar el rendimiento del cultivo, lo que significa el fortalecimiento de uno de los sectores exportadores que genera mayores divisas al país. Para grandes plantaciones, pues a veces es muy difícil estar evaluando árbol por árbol. Entonces, a través de los drones, las imágenes aéreas, lo que se busca es tener un resultado más rápido para poder tomar las acciones de manera temprana y evitar que se afecten las plantaciones. El proyecto se centra en el estudio de manifestaciones térmicas y ópticas de las deficiencias nutricionales e hídricas que puedan ser identificadas y caracterizadas a través de imágenes aéreas. Los resultados de estos procedimientos son analizados y relacionados con las deficiencias de los árboles estudiados. Para estudiar las imágenes, usamos algoritmos de procesamiento de imágenes y técnicas de inteligencia artificial. Proyectos como este contribuyen para que este producto pueda salir con mejor calidad a los exigentes mercados internacionales. Cabe señalar que los resultados del proyecto son los siguientes. Dos artículos publicados. Una tesis de posgrado y dos de pregrado. Además, dos aplicaciones de software. El primero denominado software para identificación y procesamiento de imágenes de árboles, Identitree, que identifique y procesa las imágenes tomadas por el drone. Y el segundo llamado software de evaluación nutricional e hídrico, que integra, almacena, analiza y permite visualizar los datos que han sido procesados por el Identitree y que proporciona los medios para utilizar datos geográficos. El proyecto cuenta con la colaboración de las siguientes entidades asociadas. La Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI y el Instituto Nacional de Innovación Agraria y NIE, entidad que brindó las áreas de plantaciones de monitoreo en Amorina y en Donoso Guaral, en donde se realiza la investigación y desarrollo tecnológico de diversos cultivos como de palto, cítricos, hortalizas, maíz, entre otras actividades relevantes. Asimismo, es importante mencionar que el proyecto contó con el financiamiento de Prociencia, iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica con CITEC y del Banco Mundial. Luego de esta pequeña antesala del proyecto vamos ahora a dar pase para que ya inicie el desarrollo y la explicación al doctor Guillermo Kemper Vázquez, investigador principal del proyecto a cargo, a cual lo dejo para que inicie la presentación. Gracias. Muy buenos días, doctor Arturo Talleo, sé que nos está escuchando, director de investigación de la URI, ingeniero Daniel Díaz Atacuri, director ejecutivo de NITEL, autoridades de NITEL, de LINEA, colegas, público en general. Rápidamente voy a dar una explicación, una visión general del proyecto de detección de deficiencias nutricionales e hídricas de plantaciones de plantas gas para luego dar pase a mis colegas para que puedan explicar más específicamente todos los desarrollos que se han hecho. Bien, ya el video ha explicado algunas partes importantes del proyecto. El proyecto apunta a, a través de drones, a través del procesamiento de imágenes adquiridas a través de drones, detectar deficiencias hídricas y nutricionales de plantaciones de paltos gas, de grandes plantaciones, donde un proceso tal vez manual de ir por árbol, árbol por árbol, podría ser bastante demorado. Entonces, la idea es, a través de drones, adquirir las imágenes, procesar luego las imágenes y, con la georreferización de cada árbol, obtener la información del estado nutricional e hídrico de cada árbol. Bien, entonces, el tema es que los paltos gas es uno de los productos de mayor exportación que existe actualmente por parte de nuestro país, solamente nos supera México. Y la idea es que, si bien estos proyectos han venido siendo desarrollados en otras partes del mundo, la idea es aterrizar el proyecto en deficiencias nutricionales y problemas de enfermedades y plagas que se puedan detectar en nuestras latitudes, en este caso, en el Perú. Bien, el objetivo principal del proyecto, como indicaba, es desarrollar procedimientos técnicas y aerolímpicos computacionales de procesamiento digital de imágenes, imágenes aéreas, alquilías viadrón, multispectrales, para poder obtener el estado hídrico y nutricional de las plantaciones. Ahora bien, proyectos como esto, en otros países, duran muchos años. Esta es una primera fase, es el primer proyecto en ese ámbito. Entonces, esto, a futuro, debería continuar, principalmente, en la caracterización de las deficiencias hídricas y nutricionales. Y cuando digo caracterización, me refiero no a ver de cerca la planta, sino a verlo desde el aire, desde una distancia de 15, 20 metros, esa en la cual hemos volado con los drones. Bien, los objetivos específicos del procedimiento de investigación del proyecto, primero, definir un área piloto, un área experimental, por problemas de la pandemia. Inicialmente, este proyecto iba a ser hecho en Donoso, en Guaral, donde hay grandes plantaciones de palco gas, pero por problemas de la pandemia tuvimos que realizarlo en la sede de línea en la ciudad de Lima. También, por otro lado, es el tema de caracterizar las deficiencias hídricas y nutricionales que son inducidas por los especialistas agrónomos en los paltos gas. Y ahí sí, todavía hay investigación por hacer, porque muchas veces la planta se resiste a la inducción y ella misma genera un equilibrio propio y, por tanto, ahí fue una parte que nos generó bastante complicidad. Bueno, una vez identificadas las características técnicas y nutricionales, hay que desarrollar los algoritmos de procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, que nos permitan detectar esas deficiencias. Y luego va a ser la validación. Todo un proceso de validación que es largo, que es comparar los resultados con pruebas de laboratorio, que son las pruebas gold standard para estos casos. Y finalmente, desarrolla el aplicativo final de software. Hemos generado dos softwares con dos métodos distintos que los que vamos a presentar hoy día. Bien, entonces, el procedimiento de la investigación fue, primero, seleccionar el área piloto, preparar los campos de cultivo, seleccionar los árboles que van a ser inducidos con diferentes tipos de deficiencias, llámese nitrógeno, ósforo y potasio, y también la deficiencia hídrica. A la vez, también considerar los árboles que están en buenas condiciones, que son los árboles de control. Entonces, al final, el algoritmo necesita comparar quién, qué árbol está en buenas condiciones y qué árbol está con tal o cual deficiencia o hídrica. Y ya me dice, en este caso, a nivel nutricional de NPK. Bueno, también es importante lo siguiente. Para hacer un buen procesamiento de imágenes, tienes que hacer un buen plan de vuelo, porque tienes que generar un protocolo para ver de qué manera hay que volar para facilitar el trabajo de los algoritmos. Entonces, parte del proyecto también ha sido definir un protocolo de vuelo adecuado que nos permite obtener las imágenes apropiadas para que los algoritmos tengan una correcta detección o aminorar la probabilidad de error. Como tercera parte de la investigación, es una vez adquiridas las imágenes, tenemos que organizarlas en bases de datos que hemos ido conformando en el transcurso del proyecto, diferentes bases de datos, tanto para lo que es la parte de entrenamiento, de los algoritmos de inteligencia artificial, como también la parte de la validación. Bien, una vez que tenemos la base de datos, pasamos a la caracterización. ¿Cómo se manifiesta la deficiencia de nitrógeno? ¿Cómo se manifiesta la deficiencia de potasio? ¿Cómo se manifiesta la deficiencia de fósforo? ¿Y cómo se manifiesta la deficiencia hídrica? A veces, visualmente, ni el ser humano lo puede detectar. Si hay ciertas tendencias, y es lo que se busca con el entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial. Y finalmente, es aterrizar todos estos algoritmos en una aplicación de software, que en este caso van a ser dos aplicativos de software, y los algoritmos integrados también a un geoportal, que lo vamos a demostrar hoy en día. Bien, resultados académicos, ya lo había mencionado en el video. Una tesis de posgrado, que ya fue sometida al jurado para su evaluación. Una tesis de pregrado, en este caso la tesis de pregrado es para la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, Ingeniería Física. Una tesis de pregrado sometida a un jurado para obtener el título de ingeniero mecatrónico, en la Facultad de Ingeniería Mecatrónica. Entonces, son tres titulados que va a generar el proyecto. Dos artículos científicos que van a ser sometidos a revistas de impacto Q1 o Q2. Entonces, un artículo es un método para la detección de nitrógeno, y el otro es para la detección de NPK más hídrico. Son dos artículos, son dos métodos distintos, y van a ser sometidos a revistas del área de ingeniería o agricultura de precisión de alto impacto. Y tenemos también ya un artículo aceptado en un congreso en los Estados Unidos, de uno de los tesisistas, tesisistas de ingeniería mecatrónica, con el modelo de vuelo para un UAB. Bien, este artículo ya fue aceptado, y va a ser expuesto de manera virtual en un congreso en los Estados Unidos. Bien, como resultados de propiedad intelectual, vamos a registrar los dos softwares. El Cenesoft, que detecta deficiencias o un cierto porcentaje de confiabilidad de nitrógeno, pósforo y potasio, más hídrico, y el Identity Tree, que es enfocado en nitrógeno. También, como parte de los resultados del proyecto, nos pidieron un modelo de negocio para el software desarrollado, lo cual ya se ha hecho el informe, y también un plan de negocio. En este caso, estos softwares que se generan, no solamente son para productores, sino también para empresas que compren licencias de estos softwares que ofrecen servicios a los productores, porque hay muchas empresas que ofrecen servicios de agricultura de precisión. Entonces, ellos adquieren estos softwares para brindar el servicio a las empresas. Entonces, el registro de propiedad intelectual de los softwares va a tener a disposición esta primera versión, tanto el Identity Tree como el Cenesoft. El nivel de madurez del producto desarrollado está en TRL 6, que es un producto que está siendo experimentado ya en un escenario real. Bueno, son los investigadores del proyecto, los co-investigadores, tanto el Initel Uni como el INIA, así como los investigadores de la Uni, y asistentes de investigación. También tenemos los otros asistentes, tanto el INITEL, la Uni y el INIA. Y a nuestra parte administrativa, que nos ha apoyado también bastante, el sector tecnológico, el coordinador administrativo, y los tesistas, ¿no? Los tesistas de posgrado, el maestro de telecomunicaciones de la FIE Uni, el tesista de pregrado, ingeniería física de la Facultad de Ciencias de la Uni, y el tesista de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Uni. Todos culminan el proyecto sometiendo sus tesis ya al jurado calificador de sus respectivas facultades. Muy bien, con ello voy a dejar a continuación a mi ingeniera Elena Rojas del INIA para que continúe con la exposición de esta parte de resultados del proyecto. Gracias. Bien, buenos días con todos. Para mí es un gusto estar participando con ustedes y ser este, participe de este proyecto tan importante para lo que es la innovación agraria. Quiero agradecer, saludar al vicerector de investigación de la Uni, al doctor Arturo Tachedo Coronado, a los investigadores principales de Intel, al doctor Guillermo Kemper, al doctor Samuel Guamán Bustamante, y a todo el equipo técnico del proyecto que participaron durante todo el proceso del proyecto. Una actividad muy importante y un convenio interinstitucional que es muy importante para la agricultura. Si bien es cierto, la academia se asoció con el Instituto de Investigación para poder hacer que este proyecto sea viable y llegue a los agricultores, a los productores agrarios, para poder mejorar la calidad de sus productos, incrementar la producción con el apoyo de este sistema. Yo quiero acá presentar tres actividades muy importantes durante el proceso del trabajo de investigación, que es el manejo agronómico, en el cual nosotros hemos evaluado durante todo el proceso el comportamiento del cultivo. que se detalló en el proceso. Bien. Como podemos ver, la primera actividad que se evaluó es la inducción nutricional donde se realizaron inicialmente se realizó un diagnóstico situacional de las plantaciones en qué situación se encontraban para poder desde el inicio tener información real adecuada para poder intervenir en este aspecto. Se realizó el análisis del suelo en el cual, como eran cultivos frutícolas, se realizaron de los 40 centímetros hacia abajo, se realizó el lavado de las plantas, es una actividad importante, porque ya que las hojas, como están en el campo agrícola, siempre se llenan de tierra y eso hacía dificultad para que el equipo pueda hacer una buena evaluación en el campo y el producto que se le iba a aplicar también. la foda, que fue un trabajo muy importante para poder uniformizar como eran plantas y no eran clonales, entonces las plantas tenían distintas formas de desarrollo vegetativo y se uniformizó para que todos tengan una sola condición al momento de evaluación. La siguiente actividad fue los cálculos de requerimientos nutricionales y dosificación según el diseño de campo. Este trabajo fue elaborado con el asistente de investigación del proyecto, se realizaron toda la preparación de acuerdo de análisis de suelo para hacer una fertilización normal, como siempre se viene realizando en la institución. Luego se hizo el seguimiento de las relaciones de cultivo durante la campaña. Trabajo muy importante que se hace durante todo el desarrollo. El problema, como ya lo mencionó el ingeniero o el doctor Kemper, es de que a veces son tantos árboles que a falta de personal capacitado para que puedan hacer esta actividad se dificulta, pero con el apoyo de estos drones eso facilita. Y lo más importante de todo es de que con este sistema uno puede determinar antes de que las plantas estén sufriendo un estrés hídrico, un estrés nutricional, se puede detectar a temprana oportuna para que puedan solucionar este problema y las plantaciones no sean afectadas y bajen la producción porque toda planta que ya tiene indicios de estrés hídrico o nutricional prácticamente en esa campaña tenemos más del 20% de pérdidas económicas porque las plantas ya sufren un estrés, hay pérdidas de producción. Entonces con este sistema es un sistema que nos va a ayudar, nos va a apoyar para poder determinar antes de y poder dar solución a esta problemática que se presenta. Los beneficios que se van a tener con todas estas actividades de investigación es este que los pequeños y medianos productores de paltos van a adoptar esta tecnología y van a facilitar todas las actividades que ellos puedan realizar en sus campos porque con esto ellos van a evitar que tengan pérdidas pérdidas de frutos cosechados reducción de tamaño de frutos vamos a facilitar vamos a tener menos este mano de obra en el campo entonces todo eso va a ayudar porque va a este bajar los costos de producción que uno utiliza en el campo ¿no? entonces a falta de todo esto esto va a ser una tecnología este que se va a adaptar muy bien a los agricultores y eso es lo que se quiere como institución ¿no? que alguien sea beneficiado y que lo mejor de todo la tecnología sea adoptado porque hay muchos trabajos de investigación que se realizan sin embargo todos quedan encarpetados todos quedan en una biblioteca y no se lleva a los campos de agricultores los agricultores no lo adoptan entonces por intermedio de esta tecnología este pensamos de que si va a ser viable ¿no? con el apoyo de un profesional para que los agricultores puedan determinar este el estrés hídrico y nutricional y no solamente esto este con todo esto nosotros este 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 es un proyecto muy importante si bien es cierto y se han aplicado varios experimentos pero esto puede tener una segunda fase a futuro o sea no es que va a quedar ahí porque la tecnología la ciencia tiene que seguir avanzando entonces uno tiene que seguir adaptándose y que los agricultores también lo adopten ¿no? entonces de repente por acá vamos a poder afinar algunas este variables que se quiere tener en consideración para que sean aplicables entonces este de verdad yo estoy muy contenta porque este siempre pues nosotros tenemos campos muchos campos de cultivos pero siempre generamos tecnologías pero tecnologías este no este con estos prototipos ¿no? que van a facilitar la mano de obra y pues nos va a ayudar mucho para poder tener una información así rápida ¿no? y de repente a futuro vamos a lograr obtener un drone en el cual haga las evaluaciones y automáticamente por un sistema nos pueda dar toda la información en un celular ¿no? y poder tener y ya tener la respuesta inmediata ¿no? a eso se quiere llegar a futuro pero como les vuelvo a repetir hay mucho por hacer todavía y estamos este al menos personalmente yo creo que esto tiene que continuar ¿no? con un otro proyecto para que se pueda este continuar con esta actividad y si no puede quedar ahí tiene que seguir bueno esta es la parte de manejo agronómico que nosotros hemos considerado importante porque este son información que ya se tiene registrado en el NIA y como que va a servir para una segunda etapa muchas gracias bien vamos a pasar ahora a la explicación del primer software en este caso el software CNSOF a cargo del ingeniero Magister profesor de la Uni ingeniero Cristian del Carpio Damián co-investigador del proyecto bien buenos días con todos vamos a pasar entonces a hacer la presentación del software CNSOF en primer lugar vamos a a mencionar acerca del protocolo de adquisición de imágenes que se está conformado por una secuencia de pasos como menciona ahí en primer lugar la identificación del área de vuelo y obtención de coordenadas geográficas la elaboración del plan de vuelo y revisión de las condiciones ambientales y adquisición de las imágenes aéreas y finalmente el registro de la información de vuelo y variables ambientales adicionalmente a esto la configuración del vuelo del drone de las cámaras y las condiciones en temas de vuelo son parte del protocolo adicionalmente ya lo he mencionado se configuró para que el vuelo del drone esté a una altura de 7.5 metros sobre el suelo y bueno en vuelo automático a partir de las coordenadas geográficas la configuración de las cámaras en este caso se utilizaron imágenes en RGB se obtuvo de la cámara del drone de la Phantom 4 es una cámara que viene ya integrada al drone son unas imágenes de 20 megapíxeles de resolución las imágenes multispectrales provenientes de la cámara se entera ¿no? y que en este caso la resolución de esta cámara era de 12 megapíxeles para las imágenes en RGB y las imágenes termográficas ¿no? provenientes de la cámara termográfica Fluke adicionalmente a esto y muy importante también es tener en cuenta pues la velocidad del viento que en este caso tenía que ser menor a 10 metros por segundo ¿no? teníamos y esta condición se daba entre las 7 de la mañana y las 11 de la mañana normalmente por digamos día en donde se iban a tomar las imágenes era entre 1 a 2 vuelos dependiendo de las condiciones ¿no? bien para la obtención de o para el análisis se dividió el campo de cultivo de esta manera habían 7 filas ¿no? 7 filas donde cada una de ellas se etiquetaron con letras desde la A hasta la G y por ejemplo en este caso la primera fila era respecto a el nitrógeno donde los primeros 7 árboles tenían exceso de nitrógeno los siguientes 7 eran de control y los últimos 7 eran de deficiencia ¿no? en total tendríamos 21 árboles por cada una de las filas ¿no? de la misma manera sucedió con el fósforo y con el potasio la siguiente fila era una fila de control y las últimas 3 filas tenían que ver con la parte hídrica ¿no? en este caso el 50% de deficiencia y un 25% ¿no? en este caso y de la misma forma la última la última fila era una fila de control entonces bueno se obtuvo en total teniendo 147 árboles y estos árboles que están marcados en azul son árboles a los cuales se le realizó un análisis foliar entonces de esta manera es como se dividió pues al campo para posteriormente hacer el entrenamiento y validaciones pues de los software respectivos bien el procedimiento realizado bueno en este caso el algoritmo fue desarrollado utilizando procesamiento de imágenes de igual manera inteligencia artificial el tamaño de la base de datos para la parte hídrica fue aproximadamente de 540 imágenes por nutrientes es decir por nitrógeno fósforo y potasio y unas mil imágenes para la parte hídrica en este caso bueno lo que se buscó fue predecir ¿no? la tendencia del estado tanto nutricional como el estado hídrico del palto ¿no? como ya de todas las imágenes que se tenían o mejor dicho con las cámaras que se trabajó que era de la centera y de la phantom y adicionalmente también de las imágenes térmicas ¿sí? se trabajó con bueno en realidad se probaron con distintos tipos de imágenes ¿no? pero con las imágenes que nos dieron digamos mejores resultados y se evidenciaba esa tendencia fueron con las imágenes en RGB provenientes de la phantom ¿no? que tienen una resolución de 20 megapíxeles bueno se utilizaron una red neuronal convolucional de codificación y decodificación de imágenes esto para la extracción de las características de cada una de las imágenes de los de los paltos y ya para una clasificación se utiliza una red multicapa multiclasificación y con una función de activación gel bien bien este es un un diagrama de bloques digamos a gran escala ¿no? se obtenía la imagen aérea bueno acá teníamos no solamente el palto sino también este digamos la tierra ¿cierto? se hacía en primer lugar una segmentación del árbol ese fue un primer algoritmo que se desarrolló para poder digamos solamente extraer la copa del árbol y posteriormente se realizó una transformación de la imagen porque la imagen si bien es cierto se adquirió en formato RGB se pasó después se convirtió al modelo HCI y se trabajó con la componente H ¿no? bueno después ya con esta imagen se obtuvo las características ¿no? y posteriormente pues la estimación sea del estado nutricional e id bien los resultados obtenidos bueno en primer lugar para evaluar el modelo predictivo utilizado ¿no? hemos digamos separado las las imágenes en las etapas de entrenamiento ¿cierto? y validación por eso acá tenemos separado los resultados obtenidos por cada etapa la medida de evaluación que se utilizó fue para el clasificador fue la medida de precisión y bueno que se obtiene como la proporción de instancias clasificadas correctamente ¿no? y para digamos validar nuestros resultados se utilizó una validación cruzada 5 volt ¿no? para no digamos tener una mayor certeza de los resultados obtenidos estos para cada uno de los nutrientes son los valores que se mencionan acá ¿no? tanto para nitrógeno potasio fósforo y la parte id bien este es el 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 no se visualiza muy bien acá pero ¿qué es lo que se obtiene? ¿qué es lo que nos va a a votar o a indicar mejor dicho el software nos va a indicar una confiabilidad del resultado es decir respecto a si pues tiene presenta una deficiencia presenta un exceso o control control le llamamos nosotros que está en teoría en condiciones óptimas ¿no? para sea el nutriente o la parte íntima y esa confiabilidad sería el 100% entonces si acá nos da un valor por ejemplo de 0.9 significa que tiene el 90% de confiabilidad que ese nutriente pueda ser pues presentar deficiencia ser de control o tener exceso ¿no? y ese 10% restante sumaría la 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 probabilidad de que tenga el resto de confiabilidad bien como menciona ahí ¿no? los resultados que se indica el software de la confiabilidad de que el nutriente presente deficiencia exceso o control y en el caso de la parte hídrica solamente se tomó en cuenta que presente deficiencia o el control que es que esté digamos en el estado óptimo vamos a pasar entonces a la demostración del software que se ha hecho un video vamos vamos a vamos a proceder a explicar el manejo del software CNsoft acá tenemos al instalador este pesa aproximadamente 50 megas y los requerimientos necesarios para su instalación es que se tenga una conexión a internet debido a que va a descargar librerías necesarias para su funcionamiento y asimismo también un espacio en el disco duro de 1.6 gigas aproximadamente una vez que se ha instalado el programa presionando acá en setup se va a comenzar a instalar y se va este a va a una abundancia instalar en el disco C en archivos de programa como lo vemos acá para iniciar el programa entonces presionamos hacemos doble clip sobre main y nos va a salir el from del software acá tenemos los comandos cargar imagen analizar la imagen limpiar los campos que son estos y que es un paso para cuando se va a procesar una nueva imagen y el botón para salir del software que también lo podemos hacer presionando acá en la X la base de datos con la que se trabajó es esta acá tenemos a todos los árboles etiquetados recordemos que se mencionó que se tenía siete filas las cuales se han etiquetado cada una por letra y cada una de las filas va a contener 21 árboles entonces dentro de cada una de estas carpetas se encuentran todas las imágenes obtenidas de dicho árbol en las distintas fechas en que se han realizado los web bien entonces una vez que ha cargado el programa presionamos acá en cargar imagen yo ya tengo unas imágenes con las que se va a hacer la demostración presiono acá por ejemplo y presiono analizar la el tiempo aproximado de proceso van a ser entre 10 a 15 segundos bueno eso va a depender también del procesador pero ese es un tiempo promedio que en que se demora de realizar el proceso ¿no? entonces acá nos van a salir los diferentes para los distintos nutrientes e hídrico el análisis de confiabilidad como ya se ha mencionado ¿no? y para pasar a realizar una nueva imagen presionamos enviar campos y cargamos una nueva imagen ¿cierto? y presionamos analizar para iniciar otro proceso esto ha sido la demostración del software CNSOFT bien esta ha sido la demostración del software solamente para mencionar justamente que hay una leyenda y bueno para que digamos el usuario pueda saber dependiendo del color a qué estado en qué estado se encuentra el nutriente o la parte hídrica muchas gracias bien finalmente vamos a dar las palabras al ingeniero Daniel Arteaga investigador del proyecto investigador del MITELUNI para que nos explique el software Identity Tree muchas gracias buenos días con todos en este caso de manera complementaria al software desarrollado por la facultad de ingeniería mecánica se trabajó acá en el software Identity Tree que nos permite justamente identificar los árboles que se van a procesar de todos los que se están obteniendo y acá hay un pequeño diagrama de flujo de trabajo el paso cero o el paso previo es obviamente la adquisición de las imágenes pero como ya se mencionó estas imágenes no necesariamente capturan en el centro de la imagen a largo son imágenes que se toman periódicamente durante el vuelo y por lo tanto antes de procesarlas hay que seleccionar cuáles son las imágenes sobre las cuales se van a aplicar los algoritmos este es el paso uno la selección de las mejores imágenes inicialmente se hizo esto de forma manual y posteriormente se entrenó una red neurobenal que pueda justamente seleccionar cuáles son las mejores las mejores imágenes donde el árbol está centrado y aparece de manera completa el paso dos es ya la extracción de características basadas en diferentes índices que nos permitan justamente diferenciar o nos permitan resaltar las diferencias entre un grupo que está en exceso en control o en deficiencia y finalmente el paso tres es obtener una métrica que justamente la podamos visualizar en el tiempo y con la que podamos saber cómo está evolucionando nuestro cultivo los resultados de este software es básicamente habríamos adquirido en total un promedio de cuatro mil novecientas imágenes RGB de palta HASS solamente para la cámara centera que es la cámara multiespectral y hacer esta segmentación manual de todas estas imágenes en más de veinticinco vuelos que se han hecho iba a tomar mucho tiempo entonces con el software normalizado tenemos una segmentación o una exactitud del noventa y ocho por ciento es una segmentación de la copa de los árboles como se muestra en la imagen superior y la selección de la mejor imagen comparado a un humano tiene una tasa de verdaderos positivos del ochenta y ocho por ciento esto permite justamente agilizar ese cuello de botella de hacer la segmentación o el etiquetado manual y en el software ya nos extrae justamente con los índices calculados cómo es que está evolucionando un cultivo eso se muestra en la imagen interior la evolución temporal para diferentes estados de eficiencia control y acceso en diferentes vuelos y cómo evoluciona este indicador entonces aquí también se tiene un video demostrativo del software una vez que iniciamos el software Identity tenemos dos principales opciones crear un nuevo proyecto o abrir un proyecto existente en este caso voy a crear un proyecto para eso indicamos el nombre del proyecto en este caso vamos a indicar la zona en donde se está realizando los vuelos y seleccionamos una ubicación para el proyecto en este caso tengo una carpeta creada específicamente para los proyectos se puede elegir cualquier ubicación ahí damos clic en siguiente y lo que nos pide ahora es un conjunto de imágenes de referencia estas imágenes de referencia son por cada árbol de la plantación que se va a monitorear y aquí podemos importar las imágenes RGB y sus respectivas máscaras para eso yo tengo aquí una carpeta de imágenes como pueden ver se encuentran las imágenes en RGB y sus respectivas máscaras y los árboles están codificados porque en la plantación que se está haciendo el estudio se tiene un total de 147 árboles y tienen ya una determinada etiqueta entonces lo que corresponde aquí es importar en este caso voy a importar desde la carpeta directamente como ven importan las imágenes RGB y también es necesario importar las máscaras de los mismos árboles de referencia una vez que se importaron las imágenes RGB como las máscaras se procede a poner el nombre de unas etiquetas para una mejor identificación de cada árbol que se va a procesar y cuando se termina esto se da clic en siguiente la otra opción es abrir un proyecto existente para eso vamos a abrir el proyecto que habíamos creado hace unos momentos y en el cual ya se han hecho algunos vuelos procesados en este caso aquí podemos apreciar que se han procesado ya dos vuelos veremos los resultados para un primer vuelo que son las imágenes que se seleccionan del vuelo los indicadores y los valores por cada una de las eficiencias de nutrientes y de agua eso para tanto para vuelo 1 como para vuelo 2 ahora vamos a hacer el procesamiento de un nuevo vuelo para eso damos clic en agregar datos seleccionamos la ubicación de la carpeta en donde se encuentran las imágenes de los vuelos a procesar para esto aquí tenemos un vuelo realizado las imágenes de un vuelo realizado y simplemente vamos a seleccionar esa carpeta le damos un nombre al vuelo para poder identificarlo en este caso vuelo 3 e iniciamos el procesamiento tras el procesamiento se puede ver como ahora se obtienen los datos para el vuelo 3 en este caso identificar las imágenes para cada uno de los referencias indicado el indicador y los valores también de los nutrientes y del agua una vez que se tienen estos datos el usuario también puede comparar como se está yendo la evolución a lo largo de estos vuelos de los indicadores por ejemplo seleccionamos el árbol A01 el árbol A05 y el árbol A09 y le damos en comparar indicadores y nos muestra la gráfica como va evolucionando esto con esta gráfica el especialista puede determinar el estado del falto en este caso para terminar la presentación de ese software también se desarrolló un geoportal en este caso se puede apreciar acá el geoportal y los resultados que se han procesado tanto con Cinesoft como con Identity se pueden encontrar acá en este caso se han cargado cinco árboles y podemos aquí ver los datos no, no, no no, no, no voy a lo llorando este es el geoportal que se ha desarrollado también entramos en la parte del visor y aquí están los cinco faltos por ejemplo que se han registrado tenemos el el palto A04 con la nomenclatura que hemos puesto que lo ha trabajado tanto INIA como INICEL el código del palto las coordinadas el sede podemos ver las imágenes que se han capturado el diagnóstico situacional y también los datos procesados en los datos procesados nos sale justamente el árbol y en la parte inferior los datos que hemos obtenido para el vuelo 1 para el vuelo 2 vuelo 3 los datos que se han estado mostrando en los software tanto para el 23 los árboles identificados sin indicador como para Cinesoft los valores de confiabilidad en la detección o en la clasificación para los nitrógenos fósforo potasio y agua y bien finalmente para terminar la presentación voy a dar pase al al doctor Kemper para que dé las últimas palabras una vez que inicie bien finalmente para ya culminar con la presentación de los resultados del proyecto siempre hay conclusiones y lecciones aprendidas bueno en primer lugar como le indiqué al inicio en esta primera etapa del proyecto se ha demostrado que el proceso de inducción de un palto PAS con deficiencias o con exceso era más complejo lo que creíamos por la resistencia que muchas veces pueden ofrecer no todos los árboles sino algunos de ellos se requiere continuar con los estudios de las manifestaciones ópticas y térmicas que ha presentado falto PAS ante diferentes tipos de eficiencias pero para imágenes aéreas no aquellas adquiridas cercano a la planta sino adquiridas de 7 metros 10 metros o 20 metros como trabajan los drones y tomar en cuenta que hay factores externos que pueden afectar la adquisición de la imagen como es la luz del día por eso es que establecimos horarios de adquisición para poder tener las mejores imágenes la ubicación geográfica de la plantación si hay una segunda fase de repente ya la segunda fase la haríamos en Donoso en Guaral y también la estación del año eso también termina afectando así como el estado fenológico de la planta bueno por experiencia y estado del arte ubicado en publicaciones de otros países pues proyectos como este requieren varios años de investigación para obtener resultados verdaderamente concluyentes y debidamente validados el proceso de validación en la primera versión del aplicativo de software generamos en el proyecto deberá continuar para obtener los resultados más precisos y concluyentes bueno también una cosa que nos afectó bastante el proyecto fue la pandemia puesto que nuestro proyecto empezó en 21 de diciembre del año 2018 entonces la pandemia nos afectó tuvimos que tomar decisiones y nos quedó el mensaje la acción y toma de decisiones correctas a tiempo permitirá incrementar la probabilidad de poder cumplir con las metas y los resultados comprometidos en la formulación del proyecto eso implica recurso humano compras cambios de un poco la dirección de la investigación en fin fueron tareas difíciles que tuvimos pero de alguna manera las pudimos superar y también las cosas en estos proyectos solo salen bien si es que hay verdadero compromiso y una plena y continua coordinación entre todo el equipo de investigación del proyecto el personal de las instituciones involucradas y los monitores técnicos y financieros de Prociencia y Concitec sin ello no se van a poder cumplir las metas en cualquier proyecto y finalmente nuestros agradecimientos especiales a Prociencia y Concitec por el acompañamiento y el financiamiento al Banco Mundial al INTE LUNI la Universidad Nacional de Ingeniería al INEA ¿no? a la Facultad de Ingeniería Mecánica que está dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería a todas las autoridades y las personas instituciones involucradas en todo el equipo del proyecto les decimos muchas gracias y finalmente lo del trabajo y los resultados de este proyecto queremos dedicarlo a la memoria de nuestro querido y recordado amigo Grover Palomino quien era parte del equipo de investigación del proyecto investigador del INTE y que lamentablemente nos dejó durante la pandemia de la COVID-19 gracias por escucharnos y esperemos que este proyecto pueda continuar en una segunda fase muchas gracias bien queremos agradecer la presentación que nos ha realizado en este momento a todos los asistentes que nos están acompañando vamos a un poco retirar toda la información que está puesta y que ha sido de mucha importancia queremos también manifestar al doctor Guillermo que tenemos varias preguntas que se han venido realizando a través de muchos de los asistentes que nos están acompañando a través de la plataforma Zoom que vamos a trasladarla para que usted doctor con todo el equipo pueda resolverla y hacer la entrega a todos los que nos están haciendo las consultas así que vía Zoom les pedimos que nos envíen sus correos respectivos para que se pueda realizar todas estas respuestas que están quedando en este momento vamos ahora a continuar con la presentación de resultados y a continuación